No sé si quiero perdonarte. No sé si quiero perdonarte. Ahora veamos la pronunciación figurada. No sé si quiero perdonarte. 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 Excelente. ¿Quieres más? No sé si quiero perdonarte. I don't know. I don't know if. I don't know if. I don't know if I. I don't know if I want to forgive I don't know if I want to forgive you entonces como se dice no sé si quiero perdonarte yes I don't know if I want to forgive you y esto quiere decir great job no sé si quiero perdonarte bye take care bye 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 ¡Gracias por ver!